Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu T-Mobile Phone. Si quieres borrarlo todo del dispositivo, hay que abrir la aplicación Configuración y luego más abajo abrir la pestaña Sistema, es la penúltima de aquí, y luego pulsamos aquí la última opción Restablecimiento y pulsamos, bueno, también la última opción Borrar todos los datos. Ahora más abajo, confirmamos, volvemos a confirmar, y ahora esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!